Hay que ver una bandera chilena en plena plaza, recuperando espacios, diciendo paz para la Araucanía, no más violentismo, no más impunidad. ¿Qué más lindo que esto? Nuevamente, bueno, aquí pueden apreciar la bandera gigante que representa el sentir de todos los chilenos, de corazón, que quieren paz, desean paz, quieren vivir tranquilos, quieren trabajar, quieren contribuir a esta nación. No queremos seguir con estos violentistas, terroristas, que siguen quemando, siguen destruyendo el día de ayer a una niña de solamente 9 años por un ataque incendiario a un camión. Esa chica está hospitalizada. ¿De qué estamos hablando? El gobierno no se hace cargo absolutamente de nada. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que mueran niños para eso? O sea, hay que ser razonables, por favor. Queremos paz, lo único que se pide.